Bienvenidos mis amores al canal, hoy martes de nicho de perfumes de esta categoría y bueno, estoy muy contenta de compartir mi colección completa de Mancera haciendo un ranking o clasificación del menos gustoso al favorito mayor de todos ¿Por qué tengo tantos perfumes de Mancera? Bueno, está compitiendo aquí con Maison Lancome, que es mi casa mega favorita de perfumes nicho y bueno, les voy a decir una cosa, los perfumes de Mancera son en su mayoría unisex o sea, no es que por la etiqueta yo me guíe, pero el olor, lo que transmiten no son de decir, wow, qué perfume tan femenino digo en su mayoría, porque aquí hay perfumes que son meramente femeninos pero es una inversión y si por ejemplo, como es mi caso, vives con tu pareja bajo el mismo techo haces la inversión y te cuestionan tú dices, no, pero yo no compré tu perfume para mí es para los dos, mi amor, o es para ti bueno, en fin, fuera de broma, son de alta concentración de una proyección fuera de serie o sea, son perfumes, ya, ya, bueno, ya veremos no voy a hacer reseñas hoy, pero sí les voy a decir más o menos hacia qué lado se inclinan más de la balanza si son más femeninos o masculinos, etc. como dije, bueno, vamos a iniciar ¿tienen su cafecito a mano? yo los espero aquí, háganme la pausa y yo me quedo así, esperando vamos a comenzar, como digo, con el menú favorito de todos y no es que no me guste, pero debí hacer esto el número 11 vendría siendo Roses and Chocolate esto es un eau de parfum y debo decirles que es una fragancia muy, muy diferente a lo que te estás imaginando porque tú, ah, floral, frutal, gourmand rosas, chocolate, para mí esto es un chocolate más bien un chocolate no tan comible es muy oscuro, a mí no me gusta el chocolate oscuro y una rosa muy, muy, este, almizclada cremosa esta fue una compra ciegas de mi parte y la verdad es que en principio dije ay, qué fiasco voy a tener que venderlo pero debo decirles que con la piel este perfume obra maravillas como es su frasco, así, en este tono yo lo siento bastante femenino creo que está dirigido en principio a mujeres en fin, que para mí se inclina muchísimo hacia ese lado de la balanza lo conoces, te gusta déjame saber aquí en los comentarios cuáles son o cuál es tu favorito este sería, como digo, el 11 pasando al número 10 viene siendo el Roses Vanille Roses Vanille ¿por qué cayó en el número 10? porque esta es una fragancia para mí es rica es sumamente potente unisex podría ser pero la rosa yo siempre la asocio más con los aromas de mujer femeninos entonces esta rosa es muy rica empodera es un perfume que yo no consideraría tampoco de decir es vainilla es dulzote con esa vainilla gourmand pastelera no, no es ese tipo de vainilla vamos a buscar el papelito yo lo voy a echar esto contiene déjame decirles que contiene limón contiene notas acuáticas aparte de la rosa y la vainilla fue lanzado en el 2011 mmm, qué rico huele contiene una nota de azúcar contiene cedro entonces este perfume tiene varios matices es muy interesante porque no es tan tan mega común y de duración es una bestia es muy potente este me lo trajeron de los Estados Unidos y es un titán de perfume muy muy floral diría yo bastante floral con la rosa y también tiene esos dejes amaderados del cedro de fondo para mí en mi piel no sale tanto la vainilla sale más la rosa entonces es como digo femenino bastante femenino para mi gusto lo es pasemos ahora al número 9 que vendría siendo el wild cherry la cereza silvestre o salvaje vamos a echarlo uy fuerte esta es una fragancia que contiene cereza heliotropo raíz de lirio le sale bastante bastante lo que es la nota de cereza a este perfume es rico es delicioso contiene también vainilla al miscle blanco pero yo no diría que es un perfume avainillado porque cayó en esta posición primeramente creo que si un hombre quiere usarlo lo puede usar perfectamente cayó en esta posición en la número 9 tan bajita porque me recuerda muchísimo esta es una compra ciegas y yo esperaba una cereza tipo los cherry de Tom Ford cuando me llegó y lo probé dije pero esto es igualito sino idéntico al black perfecto que es uno de mis perfumes favoritos de la casa Guerlain y su línea el vestidito negro pero que les puedo decir no es que sea malo lo que pasa es que no es algo singular para mí extraordinario bueno bueno déjenme decirles algo este creo que no lleva el cuero que contiene el de Guerlain pero Guerlain pero es que las notas todo todo me recuerda a aquel perfume entonces si lo disfruto es un poquito más suave y yo creo que aguanta ahora en verano si es de mujer o de hombre yo creo que me mantengo bastante neutral aquí porque yo creo que hay hombres que pueden llevar esta fragancia y sentirse como reyes además que el pH de cada quien hace al perfume hace magia ¿no? entonces nada ya tenemos aquí el número 9 pasemos al número 8 este perfume que cayó en el número 8 11, 10, 9, 8 déjenme contar es pensado yo lo compré para mi marido y de hecho no está en mi estante está en el gavetero de mi marido este es el Lemon Lime y el Lemon Lime de Mancera o de Parfum es una fragancia chulísima porque es cítrica porque es muy aromática y además yo la siento hasta un poquito masculina llega un momento en que la fragancia es como masculina pero a mi me encanta llevarla se ha comparado con el Chanel Allure el Blanche y yo el Blanche Edition o algo así edición blanca y yo les voy a decir algo se parece muchísimo este es más barato que el Chanel bueno a mi me salió más económico miren el frasco que cosa tan bella es un mojito esto es un mojito en la playa preparado con 7-Up hojitas de de menta a mi me encanta no se me transporta a una playa o a una piscina mucho sol bueno un verano inigualable y esto contiene limón naranja lleva esos cítricos por supuesto que salen notoriamente cuando echas el perfume chac 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 cítrico muy aromático lleva también lavanda geranio yo creo que por ahí tenemos el lado un poquito más masculino musgo de roble entonces se va la fragancia ¿no? bien bien nivelada porque tanto hombre como mujer la podemos llevar todos con mucha gracia me encanta no voy a hablar por ejemplo de la duración de los perfumes en sentido específico en general son fragancias que a mi me duran horas y horas y horas y en la ropa ni se diga hay unos que son más que otros pero señores si quieren reseñas individuales déjenlo aquí debajo para no hacer este video de 30 minutos no me gustaría subir un video tan largo ¿por qué cayó el coco vanille en el número 7? bueno porque hay otros que son más más gustosos para mí más agradables que este ahora bien este no deja de ser un tremendo perfume es una fragancia coco vanille que contiene pues por supuesto estas dos notas también esto lleva melocotón creo que es melocotón blanco ay señores esto es riquísimo tiene una cremosidad increíble y lo que más tú aprecias aquí es un coco muy cremoso es otra fragancia que a mí me huele al trópico al caribe para ser más exacta punta cana un sombrero de pajilla estar sentada disfrutar aquí pueden ver el packaging y esto lleva también déjenme decirles que tiene unas notas de creo que flor del tiare sí flor del tiare y también y la milán y por supuesto es un aroma así que se inclina bastante aparte del coco por supuesto y la vainilla a lo floral yo lo disfruto muchísimo ya les digo es muy cremoso este coco el perfume en sí es más concentrado que una leche que una lata de leche de coco la verdad sea dicha y es por supuesto una fragancia que a mucha gente les recuerda algún tipo de bronceador de esos que huelen así muy tropicales Hawaiian Tropic bueno yo la disfruto mucho ahora bien en verano puede ser un poquito pesada así que lo voy a decir yo lo recomiendo para una noche de verano una salida donde quieres destacar es bastante unisex diría yo o sea no me sorprendería olerlo en un hombre o de perfume ya saben sumamente concentrado vamos a pasar ahora a uno de los más más bestiales en duración y en proyección y es Jardin exclusivo jardín exclusivo ya ven que este es el frasco de 60 mililitros y debo decirles que yo no me arrepiento no mis amores yo no me arrepiento de haberlo comprado en pequeño porque esto con dos aplicaciones dosis atomizaciones o chac chac ya tiene suficiente yo voy a tener que abrir la ventana aquí que lleva esto es una mezcla tan rica porque tú sientes una nota así como cítrica sientes una cremosidad una dulzura pero no dulzura empalagosa está muy bien nivelada esto lleva hasta caramelo jazmín almizcle pera y unos frutos como les digo unos frutos muy muy bien mezclados a mi este perfume me mata porque porque no lo encuentro parecido con ningún otro dura un montón proyecta y es muy comparado con el herva pura de Sergio para mi tiene un desempeño como digo fuera fuera de lo común es muy muy duradero y ya saben muy unisex también yo se lo di a probar a mi marido un día le dije ponte y me dijo ay no me huele muy femenino o sea que eso dependerá ya del gusto a mi marido le gusta oler mucho como a vetiver a incienso a mirra musgo de roble en verano a él no le gustan estos aromas bueno me salvé instant crush vendría cayendo en la posición número 5 instant crush y ya se dan cuenta porque cayó en la posición 5 pero bueno top 5 este perfume ya lo he sacado mucho en el canal se me parece muchísimo bastante al baccarat rush 540 para mi este es un baccarat dramático porque es más fuerte proyecta y es más picante porque es más picante porque lleva jengibre cosa que el baccarat rush no lleva no contiene lleva notas muy comunes también con el baccarat rush como es el azafrán que se nota bastante aquí lleva también amberwood yo lo siento así como el baccarat bastante como maderado resinoso dulce más no empalagoso y es bastante un disex también aunque les digo algo yo lo prefiero en mí yo lo prefiero en mí lo siento bueno a mi marido no le gusta particularmente esta fragancia pero lo compré este yo lo compré después que el baccarat rush porque decían que se parecía y yo dije vamos a vamos a ver y cuando yo vi el performance el desempeño de esta fragancia dije me quedo con ella porque es el baccarat picantito y más duradero por supuesto es más fuerte esto proyecta como un gigante goliath bueno vamos a continuar con nuestro número 4 ya esto se pone cada vez más bueno y sube la expectativa ¿verdad que sí? ¿se imaginan cuál va a ser el número 1? pues yo creo que no tienen idea el número 4 es black vanilla black vanilla cayó sin el número 4 y mucha gente dirá black vanilla vanilla negra tú y tus vainillas no stop un momento esta no es cualquier vainilla esto es una vainilla muy rica es un perfume que yo considero tan rico y floral floral porque contiene una nota que me mata que es la violeta también lleva melocotón grosellas negras aparte de la vainilla por supuesto y es un floral que fue lanzado en el año 2017 cuando yo me eché este perfume por primera vez yo aprecié bastante ese toque frutal la verdad sea dicha y también salió ya en su secado sale esa violeta así como un poquito incluso empolvado lo encuentro yo el perfume al final es una vainilla muy deleitable no es dulce no es infantil no es tipo acolina de ese tipo de fragancias dulces 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 esto tiene un melange una mezcla señores celestial han probado la vainilla negra yo creo que esta es de su línea si no me equivoco de su línea exclusiva a mi me encanta no es tan fuerte no es tan tumbador pero si el perfume se aprecia y dura un mundo para nuestro top 3 me tuve que recoger el cabello porque aquí hace ya 30 grados esta habitación está que arde el día de hoy se espera se ha pronosticado super caluroso bueno para el top 3 vamos a comenzar con wild fruits wild fruits son frutas o frutos silvestres y es una fragancia que a mi me encanta me envuelve me transporta telepáticamente a mi niñez adolescencia mi mamá y mi abuela o sea mi abuela materna tenían en común una amiga que era mallorquina doña maría y esta señora nos invitaba siempre a su casa bueno era un apartamento pequeño ella era viuda ay ya quiero contarlo todo y ella cocinaba muchísimas especialidades mallorquinas hacía cocas no sé si ustedes conocen las cocas pero bueno esto es de antaño señores y este aroma me recuerda mucho a lo que era su casa su hogar siempre olía como a esto esto es para mí como un té de frutas pero de frutas no tropicales frutas del bosque vallas crosellas y este es un perfume que contiene pues eso frutas lleva cítricos lleva cedro y es espectacular a mí lo que me evoca esto es a un té bien servido con azúcar que no falte el azúcar para mí por favor mucho hielo y frutos no sé es como energizante es una fragancia radiante esta yo la conseguí por ebay a muy buen precio y de segunda mano no me importa decirlo señores yo la estoy disfrutando y si tú tienes una fragancia a mano que no te guste suéltala pásasela a otra persona que la puede disfrutar esta yo la estoy disfrutando mucho más que la ex dueña y aquí para llegar a este veredicto entre uno o dos uno o dos yo tuve ay señores cuando tuve yo que divagar en mis pensamientos y decir cuál es cuál pero debo decirles que estos dos son extremadamente favoritos para mí velo es vanilla cayó en el puesto dos y ya sabrán por qué cuando les presente el número uno pero esta es una fragancia que siempre me ha gustado la he apodado la viagra de los perfumes porque es que me sube los ánimos me sube esto todo hasta la virrubina es una vainilla muy particular es así como aterciopelada porque está cubierta de pera aquí tenemos unos nardos cremositos esto huele a chicle brutal debe haber algún melocotón por aquí creo que es melocotón blanco pero lleva lleva durazno en fin hay otras notas por supuesto en esta fragancia son innumerables pero es un perfume sumamente dulce te tiene que gustar lo dulce lo gourmand incluso para poder disfrutarlo lo siento muy femenino creo que este fue lanzado exclusivamente para mujeres ahora bien como siempre digo es hombre te gusta no lo pienses dos veces es un perfume también de muy larga duración y de una estela que cuidado porque fácilmente sales a fumigar con él bueno en fin que es muy deleitable para todos los sentidos ahora bien cuidado porque yo prefiero llevarlo en ambientes muy abiertos donde haya corrientes de aire fluyendo o en otoño invierno cuando el día está gris yo pongo esto en las nubes maravilloso perfume y ahora ya sin más rodeos vamos a caer en el número uno que mucha gente sabrá que el que que el que 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 el que me queda es el wild candy wild candy o de parfum este es el formato también grande yo lo pedí a ciegas y yo decía bueno frangipani chocolate frutas y bueno esas son las notas más predominantes de esta fragancia y cuando me llegó y yo lo eché y dije no 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 puede ser este perfume déjenme echarlo es único es único lo siento realmente no lo siento tan gourmand como mucha gente piensa wild candy y pensarán bueno es un caramelo salvaje o un dulce no yo lo siento tan cremoso este perfume podría ser fácilmente hasta un bálsamo así como con chocolate con frangipani si conoces esta flor sabrás que tiene un aroma muy particular y también algo dulce así como medio tropical pero esto no pasa a ser bronceador ni nada de eso ni crema esta es una fragancia que yo diría es una mezcla frutal como frutos del bosque y no siento aquí la verdad nada que sea cítrico es muy sensual este chocolate más bien yo no diría que es un chocolate gourmand un chocolate uy sumamente dulce y apreciable aprecio más el chocolate en el roses and chocolate a decir verdad este que está aquí detrás en este caso es una mezcla tan yo les voy a decir el nombre el adjetivo tan exótica que te quedas perplejo o perpleja a mi me encantó también este perfume que proyecta que se fija bastante bien y en cada persona huele distinto este perfume porque yo se lo olvido a mi hija y digo wow a ti no se le sale más a ella lo que es la parte frutal y a mi me sale más el frangipani el chocolate o sea es así de mágica esta fragancia te la recomiendo muchísimo porque la siento así como cremosa más para el invierno para irte a la montaña para irte a lugares bastante elevados donde haya fresquito porque sí que lo amerita este perfume para calor no me lo imagino puede ser un poquito agobiante y también como viscoso incluso sobre la piel nada esta es ya mi clasificación mi ranking desde el menos hasta el favorito de todos los mancera muchísimas gracias tengan por seguro que este no va a ser el último perfume de mancera o sea que este no va a ser el último top quiero decir un franguito de agua para despedir el video muchísimas gracias mis amores por estar ahí por acompañarme dedito arriba si les gustó el video suscríbete al canal si llegaste hoy si te gustó el contenido y sobre todo si te caí bien en redes sociales de este lado síganme los buenos y aquí debajo en tus comentarios déjame cuál es tu perfume el número uno de mancera si conoces por supuesto esta marca si llega a tu país en residencia un beso muy grande a todos bendiciones y nos vemos en el siguiente gracias por mirar